Autoridades del sector salud reconocieron que debido a que no se consideró dentro del grupo prioritario a personas del rango de edad de 30 a 59 años de edad en la vacunación contra la influenza H1N1, la consecuencia es que en este grupo se concentran los pacientes y fallecimientos por esta cepa. Sobre todo si es un grupo, el grupo de edad más afectado desafortunadamente es el que no ha estado considerado para vacunarse como tal, sigue siendo personal o personas que acudieron tardíamente a demandar consulta que hasta 6 o 7 días después de iniciado el cuadro pues lógicamente tuvieron quizás un acercamiento médico pero el tratamiento no fue el indicado. En la entidad del 1 al 30 de enero se registraron 114 casos confirmados y 14 defunciones, informó Jaime Zavala Moreno, director de salud pública de los servicios de salud de Zacatecas, quien sostuvo que no se está ocultando la información al respecto. Estos 114 casos corresponden 91 al área de influencia de la Secretaría de Salud, 17 casos al Seguro Social y 6 casos a la institución del Issste. El médico detalló que de las 14 defunciones, 5 fueron en Fresnillo, 4 en la capital, 2 en Guadalupe, 1 en Jalpa, 1 en Loreto y un fallecimiento en Nochistlán. En 2009 cuando se dio el primer brote de esta cepa, en Zacatecas se confirmaron 947 casos positivos y 39 muertes. Con imágenes de Ernesto Félix, Cristo González, NTR Noticias.